Cochabamba baja en los municipios que estaban en categoría de alto riesgo. De 14 a 9 bajaron los municipios en alto riesgo de acuerdo al reporte número 20 publicado por el Ministerio de Salud. Cochabamba sigue ocupando el tercer lugar en cuanto a municipios de alto riesgo se refiere. Primero está La Paz con 12, luego Santa Cruz 10 y Chukisaca se reporta como en la última posición con solo 3. Los municipios de Cochabamba que mantienen la categoría alto riesgo son Cochabamba Cercado, Quillacollo, Pasorapa, Sipe Sipe, Colcapirua, Takachi, Sacaba, Tiquipaya y Vinto. Mientras que en la categoría riesgo medio están Tolata, Toco, Independencia, Puerto Villaruel, Tarata, Arque, Capinota, Ansaldo, Cocapata, Shinaota, Arani, Tiraque, Villatunari, Arvieto, Santibáñez, Punata, Ayquile, San Benito, Clisa, Pojo, Totora, Vacas, Tapacarí, Colomi, Misque, Villarrivero, Entre Ríos, Omereque, Sicaya, Focona, Tacopaya, Sacabamba, Morochata, Bolívar, Cuchumuela, Alalay. Y finalmente está en riesgo moderado Vila Vila y Chimoré. Desde que arrancó la pandemia en Bolivia, Cochabamba se ha mantenido entre los tres departamentos que tienen municipios dentro de la categoría más alta de contagios.